Buenas, mi nombre es Adenosa Bandeviste, yo soy de la Universidad de la Comunicidad y hoy voy a hablar, voy a tratar un poco sobre la historia de Genoveva Dios. ¿Quién era Genoveva Dios? Genoveva Dios era, ahora actualmente es considerada una reina, una mujer reina. En ese entonces era una reina, una mujer, ella nació en 1875, y se fue una historia de Bolivia en 1879, ella fue su abogado en Bolivia, y en 1922, se fue un abogado de Bolivia, y en 1922, se fue un abogado de Bolivia, la bandera que flamía en Antapagasta, y se fue un abogado de Bolivia, y la bandera que flamía en Antapagasta, y la bandera que flamía en Antapagasta, es la más preciosa teoría que ahora está en el museo de la sociedad geográfica de Bolivia y también la historia en Sucre en su norte se realizaron varias unidades educativas también en el año 2018 lanzaron la serie la nueva serie de millones de años que hoy lleva la seguridad de la dios y también junto a eso llevar a la moneda de los bolivianos también dejarle a dios todo eso a uno de ellas, una heroína en nuestra historia de hoy